Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte es Vida. Hoy trataremos de un tema que quiero que quede bastante claro que es sobre las rutinas de volumen, pero en concreto en las rutinas de definición. Yo empecé a levantar pesas aproximadamente a los 16 años. Era un chaval que apenas tenía conocimiento de nada y a mí me decía el monitor y me decía la gente que para las rutinas de definición tenía que hacer poco peso con muchas repeticiones. Y esto es un error y a día de hoy, que han pasado ya varios años, sigo escuchando ese mito por los gimnasios. Así que empecemos a analizarlo. Según el entrenamiento que sigamos, principalmente conseguiremos tres objetivos dependiendo de las series efectuadas, las repeticiones, el peso que nos pongamos, el descanso, en fin. Siguiendo todo esto conseguiremos tres objetivos que son la resistencia, la fuerza y la hipertrofia. Para ganar resistencia muscular deberás hacer tres o cuatro series de 12 a 20 repeticiones con un peso ligero. Aproximadamente entre el 50 y el 70% de tu 1RM. Recordemos que el RM significa repetición máxima, es decir, el máximo peso que puedes soportar realizando una única serie de una única repetición con una buena técnica y añadir más giros o hacer una repetición adicional implicaría fallar la serie. Y el descanso para el entrenamiento de resistencia es aproximadamente unos 30 segundos ya que el entrenamiento no impacta demasiado en nuestro sistema nervioso central. Luego tenemos la hipertrofia muscular, que deberás hacer tres o cuatro series de 8 a 12 repeticiones. La carga es una carga moderada alta, entre un 60 y un 80% de tu 1RM. Aquí el descanso dependerá de tu forma física, pero para daros una cifra, entre unos 30 segundos a un minuto y medio. Por lo tanto, si haces una rutina de volumen deberás seguir estas características y dependiendo de la rutina que hagas, más o menos irán cambiando un poquito las progresiones. Y por último tenemos los entrenamientos de fuerza, que deberás hacer entre una a seis repeticiones con pesos submáximos y máximos. La carga oscila entre un 85% a un 100% de tu 1RM. Los descansos aquí son un poquito más elevados, ya que al levantar pesos submáximos y máximos, nuestro sistema nervioso central se estresa bastante. Por lo tanto, una media de un minuto y medio, incluso a dos minutos y medio, dependiendo de tu estado y tu forma física. Si quieres saber más sobre la hipertrofia sarcoplasmática o sarcomérica, te voy a dejar aquí un enlace y también en la descripción del vídeo. Como habéis visto, en ningún momento he mencionado una rutina de definición. ¿Y por qué? Porque para llegar a la definición muscular es a base de la dieta, al igual que si quieres aumentar tu masa muscular. Pero por mucha proteína que consumas, si tú no haces un entrenamiento de hipertrofia, tus músculos no van a crecer. Lo que quiero decir es que por muy bien que entrenes, si no llevas una alimentación adecuada, no vas a conseguir tus objetivos. Por lo tanto, si lo que quieres es ganar volumen muscular, deberás calcular tu metabolismo basal y luego hacer un superávit calórico de unas 400 o 500 calorías. Es decir, comer más de lo que tu cuerpo gasta. Pero no puedes comer cualquier cosa, debes ajustar tus macronutrientes. Pero lo principal es un exceso calórico y luego consumir hidratos de carbono que te aportarán energía y aumentarán tus calorías. Y a la hora de consumir proteína, entre 1,8 a 2 gramos por cada kilo de peso corporal. En el vídeo dije de 2 a 2,4, pero bueno, 1,8 a 2 también está bastante bien. Y si quieres aumentar tu saciedad, pues lo puedes aumentar a 2,2 o a 2,3. Pero bueno, eso de que más es mejor no siempre es así. Todo esto sé que está muy resumido, pero son los puntos claves para tu etapa de volumen. Por lo tanto, si lo que quieres es definir, deberás hacer un déficit calórico. Es decir, comer menos de lo que gastas. Por lo tanto, un déficit de unas 400-500 calorías. Y si quieres algo un poquito más agresivo, un poquito más severo, de unas 700-800 kilocalorías. Ahora bien, el mito de la rutina es muchas repeticiones con poco peso. Pero lo que de verdad debes hacer es una rutina de fuerza. ¿Y por qué? Pues al hacer el déficit calórico e ir perdiendo grasa, si lo haces muy severo, si lo haces muy estricto, o si no te alimentas adecuadamente, puede verse perjudicada, puedes perder masa muscular. Deberás entrenar fuerza para seguir dañando tus fibras musculares. Entonces, tu cuerpo interpreta que no estás preparado para el mundo en el que te rodea. Entonces, reparará tu fibra muscular e intentará conservar ese músculo, ya que es un bien preciado. Ya que te podría salvar de ese entorno hostil en el que vives en un futuro. Pero lo que tu cuerpo no sabe es que únicamente estás levantando pesas. Eso es que no lo sabe. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un vídeo bastante básico, pero quería dejarlo ya claro de una vez por todas. Bueno, en la descripción del vídeo, como siempre, os voy a dejar más información. Y aparte os dejaré links de vídeos que son bastante interesantes, como calcular el metabolismo basal o calcular los macronutrientes. Si quieres saber más sobre la hipertrofia, pues lo dejaré aquí abajo. Bueno chicos, si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta, suscribiros si aún no estáis suscritos y compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos dentro de muy poquito en vuestro canal de fitness favorito. Pero recordad, el deporte es vida.